El bigote que tengo es un bigote popular Las muchachas cuando lo miran se ponen a temblar El bigote que tengo es un bigote popular Las muchachas cuando lo miran se ponen a temblar Bigotón, tom, tom, tom 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 El bigote que tengo es un bigote popular Las muchachas cuando lo miran se ponen a temblar El bigote que tengo es un bigote popular Las muchachas cuando lo miran se ponen a temblar Bigotón, tom, tom, tom Bigotón, tom, tom Bigotón, tom, tom, tom Bigotón, tom, tom Me caminan las muchachas, me lo quieren arrancar Me lo jalan por aquí, me lo jalan por allá Que muchachas tan malucas ¿Por qué me quieren jalar el bigote, ah? ¿Por qué, ah? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mi bigote! ¡Ay, mi bigote! ¡Ay, mi bigote! ¡Arriba, patadino! ¡Appalto, patadino! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.